escuchas camino a la acreditación conversaciones y reflexiones hoy aseguramiento de la calidad como propósito institucional con jose cancino vicerrector de desarrollo institucional hola hoy quiero conversar con ustedes sobre el sistema de aseguramiento y gestión de la calidad de INACAP específicamente del instituto profesional INACAP que nos permite transformar la vida de los estudiantes y sus familias y aportar al crecimiento y desarrollo de los territorios en las regiones en las cuales estamos presentes como primer elemento quiero compartir con ustedes cuál es la definición de calidad que tenemos y que utilizamos el concepto de calidad en el sentido de que es el esfuerzo continuo del instituto profesional INACAP para cumplir con los requisitos institucionales es decir definiciones internas y requisitos externos asociados al servicio educacional con qué objeto con el objeto de mejorar continuamente la entrega de las distintas funciones de docencia vinculación con el medio e innovación de tal manera de lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes y proveerles una experiencia educativa pertinente en este sentido un principio transversal es que la calidad está en la fuente cada uno de nosotros es responsable de la calidad de los servicios y los conocimientos los aprendizajes las competencias que les entregamos a nuestros estudiantes en INACAP la calidad tiene una larga data el instituto profesional INACAP participó de los procesos experimentales de aseguramiento de la calidad que se iniciaron a comienzos de los años 2000 y de ahí adelante ha participado activamente en los distintos procesos de acreditación este es su cuarto proceso de acreditación y encuentra el instituto profesional INACAP en un nivel de madurez y desarrollo muy consolidado y muy expectante de cuáles son los desafíos que vienen hacia el futuro para hacer un recuento les voy a contar de los últimos 12 13 años para explicarles algunas de las decisiones que hemos ido tomando para fortalecer nuestro sistema de aseguramiento y gestión de la calidad y me voy a remontar al año 2010 entre el año 2010 y el 2015 nuestro sistema estuvo en diseño e instalación en esa oportunidad nosotros dimos inicio a lo que es entonces se conoció como el sistema de gestión de calidad de pregrado y también nos suscribimos activamente al proceso de acreditación de carreras llegando en el periodo alrededor del 2016 al 2019 a tener una cobertura de sobre el 95% de las carreras acreditadas eso era un signo de nuestra calidad en el 2018 con la entrada en vigencia de la ley 21.091 las agencias acreditadoras que eran las encargadas de realizar los procesos de acreditación de carreras fueron descontinuadas en su rol y se suspendió la acreditación de carreras hasta el año 2025 producto de eso decidimos definir un mecanismo interno que permitiera continuar revisando la oferta de programas académicos del instituto profesional e hicimos evolucionar lo que se conocía como el proceso de mejora continua de la vicerrectoría académica y el proceso de mejora continua de las sedes en un solo mecanismo que es el mecanismo denominado de calidad de calidad es un mecanismo que nos va a permitir asegurar la calidad de la oferta a nivel de carreras de jornada y modalidad cumpliendo con los requisitos de acreditación que entran en vigencia en octubre del 2023 es decir con este mecanismo nos estamos anticipando a los requerimientos que nos van a exigir las reguladores en el futuro estos criterios también son más exigentes y nos imponen el desafío de continuar mejorando de continuar avanzando en el fortalecimiento de nuestro sistema de aseguramiento y gestión de la calidad que actualmente tiene tres componentes uno corresponde a la evaluación de la efectividad y los proyectos institucionales y esto básicamente corresponde al monitoreo de la gestión estratégica y el avance de los proyectos y también de los principales proyectos transversales que involucran a la institución y ahí tenemos el vínculo entonces de nuestro sistema de aseguramiento de gestión de calidad con la gestión estratégica de la institución un segundo componente es la mejora continua de proceso de tal manera de fortalecer y mejorar los procesos asociados a docencia a gestión institucional a vinculación con el medio y a innovación y el tercer componente es algo que ha sido parte permanente de la cultura inacar que son las evaluaciones o certificaciones externas y NACAP siempre ha estado dispuesto a que un tercero lo observe y vea que su calidad es la adecuada y por eso es que nos sometimos voluntariamente a los procesos de acreditación cuando eran voluntarios y ahora que son obligatorios con mayor razón y también hemos participado en diversos procesos de certificaciones externas como los procesos de certificación del consejo competencia minera los proyectos eleva las certificaciones asociadas a las ISO 9000 y a la norma chilena 2728 en su rol de organismo técnico de capacitación por lo tanto en con estos tres componentes lo que buscamos es permanentemente estar revisándonos que ese es el objetivo que tiene INACAP más allá de lo que pueda exigir la acreditación la misión de INACAP es formar con compromiso y excelencia personas íntegras que transforman el mundo y eso nos impone el gran desafío de gestionar la calidad es decir de cumplir con lo que decimos internamente que tenemos que hacer y cumplir también con los requerimientos externos ya sean de acreditación o normativo eso nos ha llevado a obtener distintas certificaciones hemos certificado las labores de la gerencia de riesgo se ha certificado también las capacidades de la gerencia de sistemas y tecnologías con la certificación CMMI 3 y nuestro sistema seguramente de gestión y calidad también es auditado externamente con todos esos mecanismos lo que tratamos de hacer es primero controlar que con el primer componente cumplimos nuestros propósitos con el segundo que tenemos una operación simple y efectiva y el tercero es dar evidencia de un externo de que lo que estamos haciendo lo hacemos con calidad y en términos de los desafíos futuros nos hemos dado cuenta que cada vez más los hallazgos que estamos encontrando con nuestro sistema de aseguramiento de calidad son más específicos son más acotados y por lo tanto lo que queremos es diseñar nuevos mecanismos que sean más desafiantes y que nos permitan mejorar el quehacer de la institución con mayor ímpetu somos una institución con una vocación de mejora continua y de búsqueda permanente de la excelencia porque de esa manera transformamos la vida de los estudiantes y logramos que exista una mayor movilidad social y un mayor aporte a los territorios los invito a que sigan profundizando sobre estas reflexiones en cada una de sus sedes y cómo cada una de sus sedes ha mejorado en los diversos indicadores que dan cuenta de nuestro quehacer gracias que nos vengan de ellos pero no está en cada una de sus más a se 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 se